Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy ya puede ser desbloqueado 4 a partir de completar el episodio 2 del evento Este puedes desbloquearlo cuando tienes más de 480 mil puntos Es decir, cuando consigues esta carta prismática ya te va a aparecer este episodio Entonces, vamos a hacerlo de una vez, vamos a hacerlo rápidamente con un deck de autoduelo Rápido, déjeme ver, autoduelo Picamos Ah, vale, tenemos un deck especial con Trey, así como lo fue con Kaito Vale, entonces voy a usar a Trey mejor Vamos a ver su deck nada más Ahí está el deck, con esto ya me estoy spoileando de qué es lo que va a traer por su vida de nivel Lo malo es que no le pusieron habilidad, pero bueno Vamos a usarlo de todas maneras, vamos a hacer el autoduelo Al cabo que es de nivel 20, así que supongo que el autoduelo nos va a mostrar mejor las cosas que pueda hacer este deck Espero yo Vale, ha tochido el escenario Convocamos Convocamos de manera especial Buscamos, se convoca también de manera especial Aceleramos también el deck No hizo ningún exis, vale 1300 bloquear ataque, nos destruyó un mono, no hay problema Más boosteo de ataque, convocamos de manera especial y GG, ya Se acabó el duelo Ni siquiera necesitaba hacer el exis Vale Ahora sí, tenemos el personaje de Trey Aunque ya lo habíamos usado antes de desbloquearlo Y ahorita vamos a ver sus recompensas Chingos de cosas que hay ahorita Vamos a ver Me está recogiendo números otra vez en un mundo totalmente nuevo Pero eso es lo que se hace cuando se quiere ayudar a un amigo Yo te ayudaré Mis hermanos y yo estamos investigando el vínculo entre Doolings y otras dimensiones Lo que haces tú Y lo que hacemos nosotros Pueden parecer cosas distintas Pero para mí no lo son Tengo razón, Doolings se va a poner más difícil Uy, uy Yo en el pasado he luchado contra ti Pero esta vez lucharemos juntos Porque no estás solo El vínculo que creamos en nuestros duelos Trae nuestra fuerza Aún tengo que hacer muchos preparativos Es una locura Que en el pasado secuestrar a Astral Y que ahora tengamos que luchar juntos Porque el mundo Varian Va a invadir este mundo Oh, se vienen los Varian Se vienen los Varian Vale Trey desbloqueado Va Trey y su deck ahora son obtenibles Bla 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 Su número no está en su deck Vámonos de una vez Ya también sale otro wey Vámonos de una vez a ver lo que nos da Trey Y supongo que pusieron primero a Trey antes que 4 Porque, bueno, es 3 Luego 4 Déjame ver nada más Que trae como deck inicial Vamos a ver Deck de Trey Trae una copia de cada De las SRs, vale Por si a alguien le va a hacer falta alguna Aquí va a tener algunas Y también trae una copia del campo de esta cosa Y vale, todo lo demás De es basura Va Ahora sí nos vamos a ver Qué cartas trae por subir de nivel Ya esperábamos muchas Pero no sabemos cuántas copias nos va a dar de cada uno Nivel 3 Máquina Maya Sacrificas para convocar un monstruo a máquina Como si fuera dos sacrificios Trebuch Cabrera Sacrificas otro monstruo cronomalo Para bajar el ataque a cero De un monstruo oponente Primera copia Luego Tableta Que aumenta 800 de ataque a todos los monstruos cronomalos Primera copia Luego el esqueleto Que es UR Primera copia Creo que va a ser también importante Si tu adversario controla un monstruo Tú no controla ninguno Puedes invocar esta carta de modo especial Cuando lo haces Puedes invocar otra cosa de modo especial Desde la mano Muy buena Segunda copia de esta Segunda copia de esta Segunda copia de esta Segunda copia de esta Tercera Tercera Y... No hay tercera copia del esqueleto Digo también de esta Y tercera copia del esqueleto Y entonces nada más tiene Una sola copia de tecnología cronomala Justamente la que mencionaba Que esperaba que nos dieran más copias Porque esto aceleraba muchísimo el deck Reacciona un monstruo cronomalo En tu cementerio Destiérralo Después mira dos cartas Una de ellas se dañada a tu mano Y la otra se va al cementerio Entonces vuelves a crear ese cementerio Que quitaste Y algunos cronomalos Activas de efectos en el cementerio Así que está muy bien También las cartas que agregas No necesariamente tienen que ser cronomalos Lo único que sí debe ser cronomalo Es el que destierras Y ya Así que muy buenas cartas La verdad es que sí Sí he esperado que nos dieran una copia de esto Porque está muy buena Por lo menos dieron las tres copias Del esqueleto Perfecto Todo lo demás es Me Este tal vez se use Simplemente para cuando estás construyendo el deck Para que sea beatdown Más que nada No creo que sea tan necesario Excepto para Activar ciertas habilidades Que van a pedir cartas mágicas cronomales Vale entonces Antes de ver las habilidades Quiero ver las habilidades Que dan por subir de nivel La primera Artefactos divinos La que te mete al número 6 Atlantis Pero aparte El siguiente efecto Se puede usar una vez por duelo Muestra un monstruo cronomalo De tu mano Y cambia el nivel De todos los monstruos cronomalos De tu campo Al nivel del monstruo mostrado Es muy parecido A las habilidades De 5DS De duplicación de nivel Muestras un monstruo en la mano Y bueno En realidad creo que Nada más un solo monstruo Cambiado de nivel En este caso Es un poquito mejor Pero es exclusivamente Para cronomalos Vale ahora si Creo que es de las mejores Que te agregan al monstruo Luego tenemos A nivel 13 Regla de los números Que es de que Hasta el final Tuve un adversario Los monstruos números Solo pueden ser destruidos Por otro monstruo número Igual Esa ya la tenían varios Y habilidad 20 Generalmente Esa es la habilidad Que Konami le apuesta Que la gente use Portal de otra dimensión Manda un monstruo De tu deck O extra deck A tu cementerio Cambia el nivel De todos los monstruos De tu campo Al nivel Slash rango Del monstruo Que has mandado Al cementerio Muy bien Entonces si podemos Mandar Exis Y aunque sea rango 4 Tus monstruos Se cambian a nivel 4 No a rango 4 Está bien Si mandas un monstruo A tu cementerio Desde tu deck Puedes mandar Ojo Dice puedes No sé si es Obligatorio Ya que es habilidad Pero bueno Dice puedes mandar Un monstruo A tu cementerio Desde tu mano Esta habilidad Solo se activará Si empiezas el duelo Con un deck Que cumpla Con las siguientes Condiciones Tu deck Extra deck Únicamente contiene Monstruos cronomalos O monstruos Número de luz Tu deck Contiene 12 monstruos Cronomalos O más Ok Aquí creo que les faltó Un guión Pero bueno Está muy buena Porque No necesitas mandar Cualquier cosa Entonces Incluso te hace Cementerio Incluso te puede acelerar El deck Y lo mejor Todas que cambia El nivel De todos los monstruos Así que vale Si entiendo Por qué la Konami Está apostando A esta habilidad Y bueno A partir de aquí Ya tenemos que ver Más habilidades Por del lado derecho Artefactos Desfasados Devuelve a tu mano Un monstruo cronomalo Del cementerio Que se haya mandado Al cementerio Al menos dos turnos Antes Contado desde tu turno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Está muy bien Te recupera Materiales Estaría genial Si hubiera un cronomalo Que no necesitara Nada Para poderse invocar De hecho precisamente Está el esqueleto Entonces esta habilidad Con ese esqueleto Únicamente Podría convenarse Con muchos decks Y tienes una invocación Gratis Entonces es una habilidad Que te da un recurso Extra simplemente Los artefactos divinos Que ya lo habíamos leído Aumento de vida alfa Duelos De Babilonia Empieza el duelo Con la ciudad Babilonia Cronomala Activada Esta habilidad Se puede usar Si empiezas el duelo Con un deck Extra deck Que únicamente Contenga monstruos Cronomalo O monstruos Número Es una de esas habilidades Típicas que empieza Con el campo Muy bien Para el deck Cronomalo Ya que esta es la que revive Te estiras un monstruo Cronomalo en tu cementerio Y seleccionas otro En el cementerio Que tenga el mismo nivel Para poderlo revivir También recuerden Que hay una de las cartas De Trey Que da ahorita en el evento Es su R Que se invoca de manera especial Si hay un campo Así que ya con esto Si o si puedes invocar A ese wey de manera especial Vale Energía de la línea Selecciona un monstruo Con 3000 de ataque O más en el campo De cada jugador E intercambia el ataque De los dos monstruos Esta habilidad Se puede usar Una vez por duelo Esta es la que había mencionado Que con la carta mágica Que te aumenta Que esta aquí atrás Tal vez podamos ver Que nuestros monstruos Aún no han tenido 3000 Lleguen hasta 3000 Luego le cambiamos El ataque Y no se si se va a pasar El ataque original O el ataque actualmente Me imagino que es el ataque actual Entonces tendría 3000 Tu oponente Pero tú le robarías Los 3000 Más tus 800 Serían 3800 Mínimo Así que me imagino Que por ahí va la cosa El problema es que Ambos tienen que tener Un monstruo de 3000 Tienen un monstruo de 3000 Así que me Más Atlantis Selecciona un monstruo Número 6 Y equipa un monstruo Número desde tu cementerio Al número 6 Como si fuera equipado Por el efecto Básicamente es para Reutilizar el efecto Del número 6 De partir a la mitad La vida del oponente El único problema Es que tienes que tener Ya un monstruo Número en el cementerio Básicamente desde un principio Cuando lo quieres sacar Ya quieres tener un monstruo Número en el cementerio Para poder usar su efecto Así que me Pero hay otra habilidad Que puede ser útil Portal de la otra dimensión Es la que dijimos La de nivel 20 Regalo familiar Solo se puede usar Durante el turno En que has activado Una carta mágica Cronomala Es la que decía Te vuelve una carta A tu deck Desde tu mano Y añade el golem De máscara azteca A la mano de tu deck Este wey Se puede invocar De manera especial Si has activado Una carta mágica Cronomala Ese turno Entonces Como activas esta habilidad Obviamente puedes Convocar a este wey Simplemente es una Invocación gratis ¿Ve? Luego tenemos Regeneración revestida Que también ya tienen Otros personajes Para poner una carta Mágica Como si fuera Material exis Luego regla De los números Que ya habíamos leído Resonancia Cronomala Devuelve un monstruo Cronomala De tu campo A tu mano Y juega Un monstruo Cronomala Con un nivel Superior Al del monstruo Que has devuelto Esta habilidad Se puede usar Una vez por duelo Te facilita La invocación De un monstruo De alto nivel Una vez invocas Un monstruo De nivel 4 Activas la habilidad Y lo regresas Para convocar Al de nivel 6 Granamente Esa sería la jugada Ok Por último Tenemos Robar sentido Luz Y robar sentido Tierra Entonces Ahora les presento La habilidad Que no está Todavía Que quedó guardada Que quiere decir Que va a ser La habilidad Para el siguiente Evento de trade Bueno Ahora que lo vean En realidad Son dos habilidades Las que hacen falta Así que tal vez Una sea para eventos O sea para que la use Trade nada más Contra nosotros O puede ser Que la estén pensando Para un futuro Y ahora creo Que va a ser La siguiente Que nos den Va a ser Esta Atlantis Utopía Selecciona un monstruo Número 6 En tu campo Y equipalo Con un Número 39 Utopía Desde tu extra deck Como si fuera equipado Por el efecto Del número 6 Por el resto de turno Después de que usas Esta habilidad Tu oponente No recibe Daño De efecto Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Básicamente para que no puedas Hacerle luego luego El daño Ya que esta habilidad Como dije Es mejor que la que Te saca desde el cementerio Ya que Puedes irte directamente Por el número 6 Sin la necesidad De haber esperado Por un número En el cementerio Entonces Por eso es que nos restringen De espérate un turno Por lo menos Para hacerle daño A tu oponente También recuerden Que tienes que tener Si o si Las dos cartas Tanto el número 6 Como el número 39 Por eso es que siento Que si nos podrían dar Esta habilidad Porque Promocionarían El que compres Ambas cartas Y además No la veo Tan poderosa Y la última habilidad Ori Calcum Chain Selecciona un monstruo Con uno mali En tu campo Y pon un exis Encima de él Desde el extra deck Como si fuera Una invocación exis El rango Tiene que ser El mismo nivel Básicamente Estás haciendo Un exis Con solamente Un monstruo No puedes convocar Ningún otro monstruo Durante el turno En el que activas Esta habilidad Esta habilidad Solamente puede ser usado Una vez por duel Esta si la veo Mucho más poderoso Porque es un exis gratis O sea nada más Te invoco un mono Cualquier mono Monstruo nivel 4 Por ejemplo Activa habilidad Y ya cambio por el chateau Digo Esta resenigida Solamente Cronomalis Tanto el monstruo Como el exis Pero aún así Siento que es Buena buena Pero bueno Conclusión Siento que si está dando Buenas cartas El personaje Junto con sus habilidades Para que Se pueda jugar De una mejor manera Su deck Y que está perfecto Me agrada que Konami Ya esté haciendo Más así Más habilidades Decentes Para cada uno De los personajes Y que sean exclusivas Para su deck Para que no se rompa El juego Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por en parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no hay hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!